¡Hey! ¿Qué onda mi gente bonita? Ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y pues welcome back dijo el gringo O sea, ser bienvenido de vuelta a tu hermoso canal Héctor Leal Vlog ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya le dieron like al video y todavía no lo ven? Oye, esperate, muchas gracias, que padre O si le jara el whatever, espero que a mí también, ¿verdad? Y pues ¿de qué hay que hablar hoy o qué? Las indirectas femeninas Que para los que no sepan que es una indirecta, según Wikipedia es La expresión que sirve para dar a entender una cosa Pero sin decirla de manera clara o precisa Que en términos femeninos es algo más o menos así Mira, estúpido, no te voy a decir que lo quiero, pero lo quiero Pero como no te diré que lo quiero, pues tú debes de saber que lo quiero Así que si no me das lo que quiero sin decirte lo que quiero Te voy a colgar de los poquitos huevos que tienes, cabrón Porque quiero Deja tú, si después de que avientan la indirecta no les hacemos caso a lo que quieren Ven, cabrona Que seguro están de pensar Y pues sí, hombre, como te decía el otro día esto Ay, este idiota no entiende la pinche indirecta ¿Tendrá caca en la cabeza o qué? Pero, oh, oh, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen, mis chiquillas cariñosas? La verdad es que claro que siempre captamos sus indirectas Bueno, nunca ha falto un güey que de plano esté bien puños y pues nomás no las agarre El chiste es que nosotros sí sabemos que nos están tirando las indirectas Pero nos encanta ver cómo se hacen tontitas Por no decir pendejas Tratando de acomodar las cosas que quieren con sus indirectas Así que a continuación te diré varias de las indirectas más comunes Que si eres mujer de a huevo las has aplicado Y pues todo comienza pues porque no tienes nada que hacer, ¿verdad? Y pues estás viendo el Facebook, el Twitter Ahí es toqueando a tus amigas nomás Y de repente te dice tu novia Ay, mira, mi amor, mi amiga ya sí que su novio se fueron de viaje a Disney Ay, qué padre, ¿verdad? Qué bonito Ay, se ve que se la están pasando súper padre, ¿verdad? Ah, sí, sí se ven todos felices, ¿verdad? Sí, ay, Disney Qué padre, ¿verdad? Sí te he dicho que siempre he querido conocer Disney, ¿verdad? Es un sueño Eh, sí, sí, de hecho ya me habías dicho que te gustaba mucho el Mickey Mouse y la Mimi, ¿verdad? Ay, qué padre, ¿verdad, gordo? Ay, ni quien me lleve Disney Ay, pero estaría bien padre conocer Disney juntos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Qué quieres, cabrona, que te diga? No te preocupes, mi amor, en este momento estoy reservando 83 días para todos los parques de Disney Es más, los estoy mandando cerrar para que vayas tú sola y los puedas disfrutar mamalón No, mamacita, para empezar el pinche dólar está bien caro Gano 600 pesos semanales en la maquila ¿Y tú quieres que te lleve a Disney? Oye, no te llevo al pinche Río Bravo aquí al Pachamama porque no nos alcanza ¿Y tú quieres andar mundadeando en Disney? No, ma, mes O no falta que de repente te diga No, 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 mira, amor El novio de mi amiga Daniela le acaba de regalar el iPhone 6 Plus rosa Ay, qué cuero súper lindo Ah, sí, mira, el rosa el iPhone Y yo aquí toda mosqueada con mi iPhone 3 Es más, mi iPhone menos 3 Ya no le jala bien la pila Yo creo que ya ocupo otro, ¿verdad? ¿Quieres que te compre uno, mi amor, para checar los precios? ¿Qué? No, 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 ¿cómo crees? O sea, no es como que quiero que me regales el mismo celular que le acaban de regalar a mi amiga No Ay, el iPhone 6 Plus iPhone 6, o sea, es más que el mío, ¿verdad? Ay, qué bárbaro El Plus Y todavía se ponen a ver videos en Facebook De güeyes que le dan ramotes gigantes de flores a sus novias Que les dan sorpresas en público Así bien bonitos y cursis y cueros Los hijos de su puta madre Y pues lo comparten poniendo Yo quiero uno así, qué cuero Y después te dice Amor, ¿viste el video que acabo de compartir en Face? ¿Cuál, amor, el de las flores? Ay, sí, ese Supercuera el tipo, ¿verdad? Yo quisiera que me dieran Aunque sea una pincha flor De esas que venden en los semáforos Pero supercuera el novio de esa chica, ¿verdad? ¡Hueva, mujer! ¡Hueva! Nomás se la pasan comparando su relación con las que ven en Facebook Y pues de eso no se trata, chinga Ahora, una de las indirectas clásicas Y que hacen que se active la alarma de peligro en los hombres Es cuando te dice Ay, no, 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 no puede ser, no puede ser Mira, amor, a la putigolfa de Rebeca le acaban de dar al anillo Ah, mira, qué padre, qué bonito, ¿no? Ay, sortudota Aunque yo creo que se me vería mejor el anillo a mí, ¿verdad? Espérate, espérate Si llegábamos apenas dos semanas de novio Ay, no, tontuelo No le estoy diciendo que ella quiere el anillo ¿Eh? Acanijo, mira Me está vibrando el dedo ¿Por qué será? A lo mejor es porque ella quiere el anillo No es cierto, te estoy vacilando, te estoy vacilando Pero ahí no acaba Esta indirecta empeora cuando te dice Ay, mi amor, fíjate que el otro día estaba súper aburrida en el cel Y que me pongo a ver vestidos de novia Mira, siento que con este me vería bien bonita, ¿verdad? Corre, hermano, corre Están a punto de colgarse de tus huevos Sálvate, buen hombre, sálvate Yo sé lo que te digo Está también la indirecta de cuando van en el carro Y como no queriendo, te dice tu novia Mi amor, abrieron un nuevo restaurante El Robalo Feliz Ah, ok, ¿y de qué es? Pues que de mariscos Fíjate que dicen que está bien rico Pero pues quién sabe, ¿verdad? Pues apenas ir a probar Mariscos Ay, sí, pero X Yo sé que si no te gustan los mariscos X, aparte Aparte no quiero ir O sea, no quiero ir Si tú quieres bailar Sopa de camarón Ahí dije camarón, ¿verdad? Camarón como los mariscos que venden ahí El Robalo Feliz, ¿verdad? Y pues la verdad es que tú no quieres mariscos Y pues ya la llevas a su casa Y se baja toda amargada Con cara como si tuviera caca aquí Bueno, bye ¿Qué tienes? ¿Por qué te enojas? Porque te dije que tenía mucha hambre No desayuné No merendé No comí Y te dije que quería que me llevaras a ese restaurante nuevo de mariscos El Robalo Feliz Que todo el mundo dice que está súper rico Pero te valió madre y te sordeaste A chinga, a chinga A ver, espérate babosa Si tú nada más dijiste que habían abierto un nuevo restaurante Y si te digo quieres ir y tú me dices que no Pues para mí es no y se chingó En modo de parar el carro a Mario Boulevard y rogarte Ándale mi amor, ándale, ándale Yo sé que en el fondo de tu corazón tienen mucha hambre Por favor déjame llevarte al nuevo restaurante de mariscos Para que te comas unos suculentos pescados y camarones al Robalo Feliz Por favor, por favor, te lo ruego, te lo ruego No mamacita, ya dijiste que no Ya te chingaste A poco no, chinga, a poco no Pues sí, oye Pero bueno, ya por último La típica indirecta de cómpramelo Pero no me lo compres Porque está en oferta Ay, mira mi amor En Michael Kors están en oferta esos zapatitos Y son de mi talla Así, ¿a poco? Sí, qué padre, ¿verdad? Pero, ay, equis O sea, no me gustan tanto como quiera Pero digo, es una oferta Y una oferta no le cae mal a nadie, ¿verdad? Mucho menos a mis piecitos Ah, pues si quieres vamos para que te los midas Y pues ya si te gustan y te quedan bien Pues te los compro, digo, siempre y cuando salgan baratos Ay, no, hombre, gordos Y nada más te decía que estaban en oferta Y luego, ¿qué vas a decir? Ay, esta pinche vieja pediche Esta pinche vieja interesada ¿Verdad que sí? Me da cuatro pares del ocho y medio americano, por favor Chingao, nomás viendo un que hagas tar, cabrona ¿A poco no, chingao? ¿A poco no? Pero bueno, mi gente bonita ¿Conclusiones y consejos de quién? Del buen Héctor, chingao Y fácil te lo diré, mujer A nosotros no nos gusta andar con chingaderas Está bien que muchas veces ustedes prefieren que las cosas sean sorpresas Y por eso echenlas indirectas Pero nos gusta que nos digan qué es lo que quieren Si quieren un viaje, una bolsa, una ida al cine, una ida al restaurante nuevo Dilo, quiero esto, por favor No anden de ridículas ahí sacándole la vuelta a las cosas Para que nosotros adivinemos qué es lo que quieren, por favor Y otra cosa, no compares tu relación con lo que ves en Facebook Porque tu relación son tú y tu novio A sus posibilidades, a sus gustos No te pongas a pedirle a tu pareja que te dé todo lo que le da el novio cagalana de tu amiga Porque de tanto que le repites eso, indirecta tras indirecta Y tras tanta comparación Tu novio se puede hasta fastidiar de ti Así que posámelo con mucha pasión, con mucha locura Y valora cada uno de los detalles ¿Ok? Y pues hasta aquí los consejos y el video de hoy Así que mi gente bonita, yo sé que te gustó un chingo este video Así que por favor deja tu comentario acá abajo Si no ya sabes que también Al igual por favor dale like a este video Yo sé que te gustó mucho este video Dale like por favor Ponlo en favoritos aquí en mi corazón Compártelo en todas tus redes sociales En tu Facebook, en tu Twitter, en tu Instagram En tu Snapchat, en todos lados Y pónselo a todas tus amiguitas que se la pasan aventando en directas por todos lados Y pues mi gente bonita, si son nuevos por acá Suscríbanse en el botoncito de acá abajo O acá en la pantallita En la esquinita de acá arriba también Y... Mi gente bonita, muchas gracias a todos por estar aquí Les mando un beso enorme Los amo con todo mi corazón Gracias por ver cada video Por compartirlo Por comentar Por todo lo bonito que ustedes hacen Y pues cuídense mucho mi gente bonita Que Diosito me los bendiga En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y les deseo el mejor de los éxitos Y pues ya saben que mi nombre es Héctor Leal Y recuerden que en la vida A veces se gana Y a veces se aprende Bye Las amo Cuando empieza lo mero bueno chingar Íbamos camino para el siguiente evento Y el güey empezó a gritar Déjenme aquí Déjenme aquí